Lo que llevo puesto es colección Primavera Verano de Etam, que está con unos precios realmente excepcionales. Muchas gracias a Nora Castillo por el asesoramiento y también muchas gracias a Claudia Dávalos del staff de Heritage por el peinado. Les informo que Heritage está de vacaciones desde el 29 de enero hasta el 9 de febrero inclusive. Damos una vuelta de página y la próxima nota la presentamos desde Radio 2. Otro año más, el otro día trataba de hacer memoria, ¿hace cuánto me entró el bichito este del carnaval? Y veía que pasaron varias organizaciones y uno mira 2005, 2004 y dice, ya estamos en el 2013. Y han pasado unos años y bueno la verdad que cuando llega esta época uno por ahí revive las ganas. Porque a veces en el año piensa, hago carnaval, no hago carnaval, pero empieza esta época del año, uno vuelve a corriente generalmente de las vacaciones y nos encontramos con todo el espectro de la gente, los ensayos, la fiebre del carnaval. La fiebre del carnaval, la pasión, la pasión que tiene nuestro pueblo. Porque yo tengo que decirte que es muy importante y hay que recordar que sin la pasión no se hace nada. Esto no está movido por contrataciones. El organizador contrata a una organización civil, pero esa organización civil tiene adentro comparseros. Que sin esa pasión del comparsero, que sacrifica sus vacaciones, su estudio, sus horas de ocio, su dinero, hace sus trajes. Entonces esa pasión es la que transforma el carnaval de corriente. ¿Cómo es el equipo de Carnavaleando 2013? Bueno, el equipo de Carnavaleando por supuesto como siempre con mi compañero inseparable, Daniel Colinet, que trabajábamos separado antes, estábamos uno en una radio, el otro en otra, pero decidimos hace un tiempo juntarnos los dos y arrancar con fuerza. Y este año nos acompaña como siempre Estela Mari con una actuación un poco, ya no con permanencia en el estudio, pero acompañándonos con comentarios porque es una, yo creo que es la persona que por ahí más sabe carnaval. Y como se ha desprendido un poco de la figura de su comparsa fanática, digamos, ahora ella puede opinar y la gente le da la entidad para que ella opine sobre diversas cosas del carnaval. Y nos acompaña en la voz femenina Laura Gliardone que está ahí atrás, una chica muy positiva, le gusta trabajar, siempre tiene muy buena onda y eso es importante a la hora de armar equipos de trabajo. Y después vamos a tener como un vocero dentro de cada comparsa a quien llamar en el caso de alguna duda sobre alguna comparsa vamos a tener siempre referentes para tener siempre la información más veraz lo antes posible. Gracias por recibirnos y feliz carnaval. Gracias, gracias a ustedes porque ustedes siempre tienen la deferencia de acompañarnos todos los años cuando largamos este producto o cualquier producto nuevo que se hace en la radio, siempre están presentes, al amigo Willy, a vos, a toda la audiencia que ustedes tienen, un cariño enorme de acá de la gente de Carnavaleando y feliz 2013 también para todos ellos y para ustedes. Carnavaleando está por comenzar.